Hola, buenos días. Mi nombre es Óscar Cabrera, vivo aquí en Yautepec y radico desde hace ya unos 20 años, más o menos. Y mi gusto por la pintura y el dibujo inició desde mi infancia, ¿no? Es genuino. Me gustaba revisar libros y de ahí empecé a copiar imágenes y luego interpretarlas. A partir de que veía una imagen que llamaba mi atención, ¿no? Casi siempre fueron cosas... Empecé como por cómics, esa cuestión de los cómics, caricaturas y así, ¿no? Eso me llamaba la atención de niños, ¿no? El anime, por ejemplo. Ya poco a poco hubo una influencia en mí desde el punto de vista del arte urbano o el graffiti, que para mí es como el primer gran acercamiento al... Se puede decir a la pintura, al arte, porque es una galería pública, ¿no? Yo siempre la he tomado así, como es el primer acercamiento de nosotros con lo visual o lo plástico, lo artístico. Tengo mucha influencia hoy en día. Mi obra tiene mucha influencia de graffiti, de la pintura clásica, renacentista más que nada. Del arte prehispánico, sobre todo también, que son elementos que hoy en día enriquecen mi obra plástica, mi obra de autor, en la cual ando trabajando y enlazando ideas o conceptos de las culturas prehispánicas junto con técnicas de pintura que son como experimentales, metiendo un poco material como lo que es lentejuela, Shakira y algunos elementos del bordado. Bueno, estudié la licenciatura en artes plásticas en la UAM, pero antes de eso estuve un año en el Centro Morelense de las Artes, que también son una parte importante para mi desarrollo profesional, porque ahí aprendí muchas cosas relacionadas con la composición, el color, el dibujo y que hoy en día empleo en los diseños de los trajes de chinelo, mis pinturas y cuestiones plásticas de arte que estoy experimentando e innovando. Sí, el proceso es algo que considero bastante importante, porque en este caso lo que yo hago es enlazar en mi obra plástica elementos del bordado o viceversa, técnicas de pintura que he aprendido ya sea en la escuela o igual en la calle, lo aplico, me refiero al graffiti o eventos de pintura en vía pública, los aplico en lo que es, por ejemplo, el pintado de lentejuela, el cromatismo, que es el manejo del color, eso lo voy conjugando y a fin de cuentas tiene mucho que ver, está inmensamente relacionado, porque siempre todo habla como de lo que soy y lo que me gusta, que es la pintura, es la artesanía, es el bordado y enlazar esos dos elementos son lo que le dan la potencia a mi obra o de lo que habla mi obra, más que nada. Y eso no se encuentra, no es fácil de encontrar, es a partir de un proceso largo que cada quien tiene sus tiempos, yo no puedo decir que es un año, dos, tres, diez, cada quien lleva sus tiempos de proceso y poco a poco va, a partir de muchos errores, vas aprendiendo y vas creando tu estilo, tu manera de pintar, tu manera de relacionar los conceptos, por ejemplo, el arte prehispánico, cómo lo interpreto, qué es para mí o cómo siento que en ese momento se vivía a partir de las lecturas que hay. Sí, miren, mi consejo es más que nada creer en uno mismo, creer en ti mismo y ser disciplinado, tienes que, es importante ser disciplinado porque a partir del trabajo es como los errores, la experimentación se llega a algo interesante, no tener miedo de arriesgar también, no tener miedo de repente a pensar que uno está perdiendo al intentar nuevas cosas, siempre es un aprendizaje, es más que nada dejar el miedo a un lado y ser disciplinado, creer en ti, eso es lo más importante, las cosas no llegan de una y todo lleva a su proceso y tarde o temprano se ven los frutos, se comienzan a ver los frutos del trabajo, de la disciplina y de todos los esfuerzos.